¡Hey! ¿Qué onda? Yo soy su amiga Itzel Salazar, este es mi canal Itzel Vlogs y sean bienvenidos a un nuevo video Pues el día de hoy me van a acompañar a no hacer nada, aparte, nada no es cierto Pues aquí estoy con mi hermana, el bebé, la niña, peinoren esos pelos ahorita, además al rato se las peino ¿Verdad? ¡Hey, sí! Pues fuimos al dentista, anda con todo el carro de atrás, trae la CH, les grabara para que escucharan, pero no van a escuchar, no se va a alcanzar a escuchar Pero, fuimos, bueno, llevé a mi hermana al dentista, le pusieron un, ya le pusieron como autoligado, ya no es así como, como esto Bueno, cadenas, le pusieron las cadenas y la mandaron a hacer unos estudios, a ver, pasa tu hoja Una radiografía, para checarlo de las muelas de juicio, y ahorita como cierran a las 3 y son como las 2 pasaditas, 2, van a ser las 2 yo creo Son las 2, 2 y cierran a las 3 de la tarde, así que vamos a ir, antes de que cierren, para que ya tenga la radiografía Es porque ella, ya no va a estar aquí en Tecate, así que, para que ya tenga la doctora su, su radiografía Y ya le, ah, miren Estoy enseñándole su agua Tiene el moretito, irán Pero sí, aquí estamos en el tráfico, ¿hay tráfico ahora aquí? Pero estamos como a 5 minutos, literal, está todo cerca de aquí, pero déjenles enseño Miren, hay tráfico aquí, este es el Ufrasio Santana Aquí es donde hacen, juegan fútbol, acá está el estadio, Manuel Ceseña Pero hay un chingo de tráfico, miren Y hasta allá, hasta allá, hasta allá tengo que subir, ahí donde dio vuelta el carro el último, allá tengo que subir yo Pero sí, aquí estamos Está, aparte, el día está sofocado, sofocado Oh, hay como venta, miren Hay venta de cosas ahí ¿Por qué se toman fotos? No sé, por ahí se están tomando fotos Quién sabe Pero ese es el, el estadio, no, ¿cómo se llama? ¿Cómo dije? Ah, el Ufrasio Santana De, 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 donde puedes venir a hacer ejercicio Va a ver otra vez Aquí como la otra vez que le hice el Ufrasio ¿Qué es eso? ¿El FES? Medio Maratón Internacional Oh, oh Yo te digo, va a ser, el Ufrasio va a ser otra vez el FES ¿Qué usaba? ¿Como el año pasado? Pero sí No me acuerdo del año pasado Está haciendo calorcito Está como que, que se mete el sol Luego sale, pero está, está caliente Está, está corriendo aire fresco Pero está sofocado también Ay, no sé Son muchas combinaciones Ajá, supuestamente ya iniciando la semana Ya va a bajar la temperatura aquí No sé si es bueno o malo Pero, no sé, no estoy segura Si a mí me gusta mucho el calor O me gusta el frío Ajá Porque el frío Da mucho frío Da mucho frío Y el calor da mucho calor No sé, no sé si me entiendan Si me gusta el calor Si soy, si soy team calor Si soy team frío Yo no sé Porque como así es cierto O sea, ¿hace mucho calor? Se quejan Ajá, nos quejamos y hace mucho calor O sea, hace calor O sea, hace calor Y prefiero el frío Pero cuando hace frío Tiene calor Exacto Así que ustedes pongan aquí En los comentarios ¿Son team frío o team calor? Yo me considero, yo creo Yo soy ¿Qué seré yo? ¿Qué seremos yo? Infierno No es cierto No es cierto Somos team calor Digo frío Somos calor Frío no Oh, que la chingada Somos frío nosotros Nosotras ¿Quieres que te acabe? ¿Sí? ¿Y otra? No, me voy a entrar Ok Ya llegamos Es aquí El laboratorio clínico Oh, no, mami Se va a checar los dientes de ella Ahorita viene Yo te voy a llegar Pero allá a la dentista A la otra Ahí va, irá Está llena Por eso me puse aquí Ahí va Está llena Por eso me puse aquí Y estoy esperando Bueno, tomar mis datos En la presentadora Y Llamando a ti Y aquí Todo Todo Pues ya salimos Bueno, ya salí de eso Y ya ¿Cómo te hacen así? No, me ponen como un plastiquito en la boca Y hace que yo muerda Es la máquina, ¿no? Que te das Es un aparato En donde te metes como una cabinita, ¿no? Y es una madre así que muerdes Ajá Y te hacen todo así Ajá Sí, pero es que es la Es como se llama Radiografía panorámica Y ya Ya nos seguimos por otro rumbo Sí, por el Palacio Municipal Aún así está Hay mucho tráfico Pero Hay más allá por donde está la infracción Es que es fin de semana Se me había olvidado pues que fin de semana Si hay gente Pero como no salgo Aquí en Tecate ya no salgo Por eso Yo pensé que no había gente cuando Era fin de semana Sí, sí Por la casa ¿Cuánto tardó? No tardó ni 10 minutos Ni 10 minutos tardó Así es rápido eso El bebé está dormido Está dormidito ahorita Ahorita vamos a ir a la casa de mi papá Pero a ver si Le quiere que A ver si le hacemos algo Ahí Pues tú Oye Lo que yo cuido Las dos Las dos No me quiere ayudar la perra Te ayuda a tener la cámara Y ya Bueno estamos en la tienda Compramos un Nos acostamos un ratito Comemos la brita Nos dormimos Y ya A ver si vemos Si hacemos algo Y si no Mi esposa Mi esposa me mandó mensaje Que si donde ando Es que yo me salí de la casa Como a las 10 40 más o menos De la mañana Y o sea Y sí tenía que hacer unas cositas Fui y entregué Unas cosas Mi hermana llegó Mi hermana llegó Y pues ya La llevé Al 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 dentista Y ahí estoy En la casa de mi papá Ahí está Ahí hemos estado Del dentista A la casa De la casa Fuimos a la radiografía Y otra vez vamos Para atrás Es que si la radiografía Está como de punta a punta Y el carro está fallando Qué raro Qué raro Del carro De un burro Con un agua de cebada Aquí lleguemos Porque no está funcionando El carro Si escuchan Es que no entran Los cambios Pero ya estamos aquí Como a dos minutos De la casa De mi papá Ay wey Asco wey Era de mierda Pasamos un charca Un charca De la Caca Ya vamos a ir a la casa Ahorita la grabamos Ya estamos aquí En la casa Y ahorita vamos a ver Una película Pero vamos a bailar Se va a llevar Las dos crías ¿Qué vas a traer? Ah ¿Qué quieres? ¿Vas a ser separado Todo junto? No O sea ¿Puedo compartir o...? Vamos a ver Tiene pepino Para preparar Unos tostilojos Déjame informarte Déjame decirte Que no Pero tiene aguacate Y machaca Ah No es cierto Tiene limón Tiene Con las bendiciones Ahí está la tienda De todas maneras No se mira mucho Pero Ahí está Y ahí va ¿Qué onda? Mi hermana ya regresó De De la tienda Compró Dos titos Unos Verdes Y unos morales Un juguito Ay Un jugo Del valle Cueritos Ya vienen preparados Nomás les vamos a echar Limón Y la neta Yo los Yo mis Mis ¿Cómo se llaman? Mis tostitos Le voy a echar Limón Y cuelitos Y aguacate No sé por qué se va a antojar Y el aguacataje Ya lo partí Ahí está Perfecto ¿Ya? Mi papá le deja Bandear Unos Tartillocos Entonces Aquí tengo un sazón Para Así ¿Por qué no Preparas Tartillocos? No sé No Es que no Es que no hay Miguezito Y la neta Le vamos a Miguezito Así Lo voy a partir Pero A ver Esto lo vamos a partir Así O así Como Tartillocos Ya ven Inventos Locos Ahí está Le rompí Con el cuchillo Ah pues yo lo partí Así el mío Ocupo un cuchillo Mejor Oigan Una pregunta Ok Ella es mi Ven Ella es mi hermana Somos de sangre Sangre Hermanas Pero No nos parecemos En nada En nada En nada O sea Todos Somos de manga No No Es como Así que es el Milo y la mía Que no se parece Y luego Mira Ellos Ella y mi Otra hermana Nacieron con Las pestañotas Miren mis pestañas No Como que si no Tengo Ve el ojo El ojote Y mi ojito Ve la ceja La ceja Ella tiene la forma Y miren mi forma Ay no Pero ya saqué La forma de mi papá Yo siento que nací Que me parezco Más a mi A mi tía A la hermana De mi papá Ok aquí está En el aguacataje No sé por qué Se me antojó Así Hasta con camarones ¿No tienes camarones Mi papá? Sí ¿Sí? ¿Los escogerán? Sí A ver Vamos a ver Bueno Pone aquí Bueno Seguen así Sí Ahí ¿Ahí? 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 ¿Los ponemos a cortar? ¿Cortemos uno? ¿Eh? ¿Curritos? Como un aguachile ¿No? No sé Ay no Miren Bueno Aquí ya le hice esto ¿Eh? ¡Ay! ¡Ay! ¡Sorry pa! ¡Ay no te desmadres! A ver Deja Deja Ponme eso Para acá Para que Miren Tip 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 Ahí está Como el de los camiones Entonces Pues a mí Como que le das Es como para que coser Dos Como dos kilos De camarones Y su pulpo Pulpo también debe de tener Pero No sabemos ¿Tú quieres camarones? A mí Le encantan Los camarones ¿Eh? Le encantan Es de las O sea Como los ¿Cómo se llaman? ¿Almejas? No Osciones Osciones Tengo un video A ver si lo encuentro Y se los pongo aquí Comiéndose unos Osciones Y diciendo que estaba Estaba rico Y muchas personas No le gustan Los Osciones Porque supuestamente Que es muy babosa Y que no sé qué más A mí me encantan La verdad Lo que sea marisco A mí me fascina Gallito de hacha A mi esposo Le gusta La pata de mula Y la La neta Lo prepara bien bueno Te vayas cuando prepararon Así mariscos Y que le pusieron Almejas Que no sé qué más Ajá Están aquí Ajá Están ahí en el programa Sí, almejas Mi papá hace unas almejas Gratinadas ¿Sí no? Mi papá Ajá No, mi papá también Mi abuelo también Además me quiere ayudar Porque hay agua Ajá Eso es más un show No crean que por Por Linda Que por Linda Pero ya los Ya los deslimpié Es que vamos a casa Ya sé Le dije Pon el agua a calentar Oh my god Mi abuelo Tú, Dios Ahí ya Hicimos los camarones Con sal Del Himalaya Y me quedó Ahí quedaron Vamos a preparar Nuestros tostitos A ver qué tal Ok, acuérdense Que aquí ya les puse Un poquito Aguacate Vamos a echarle Lo que viene siendo Cueritos Con chamoy Como es mitad y mitad Vamos a echarle arriba Los camarones Vamos a echarle Vamos a echarle Poquita sal Normal Así que Nada más Que le de saborcito Vamos a echarle Vamos a echarle limón Con otro más Porque limón Nunca es Luego Ok Yo voy a estar utilizando Esta salsa negra Se llama cálculo Es como negra Así como Piposita Lo echo poquita Porque no como mucho picante Salsa siete mares Igual poquita Porque yo no como Mucha salsa Y poquitos Tajín Ahora vamos a echarle Este aguacatito Porque mi hermana No quiere aguacate Así que acá arriba Me comí La otra mitad Y así se miren Es un invento Que ahorita Acabamos de hacer A ver como saben Ahorita lo vamos a probar Ahí está El cuerito Estas de ellas Son los Flaming hot Y los míos Son los verdes Normales Y según Van a hacer Ay ya llegó Mi papá Ay Ay A ver Que nos dicen Los cueritos Con los camarones Vení Los que han visto Chicas pesadas Saben que Canción Que baile Están haciendo Mimonsuki Deja Deja Voy a grabar La reacción De mi papá Para que la mire Mande Mande Ahí voy Ahí voy Ya Y pues Ya quedé Y le voy a echar Ese poquito Chamuy Acá Y aquí están Vamos a servirnos No más Jugo Bueno Mi mamá Tiene su Arizona Pero sí Vamos a ir Vamos a ir Ya al cuarto De ver la película Un ratito Nada más En lo que me apace Coraje Son un rato En lo que se enoja Con nosotras Va a ser comida Va a ser comida Aparte ¿Con qué limpio aquí? ¿Con qué limpio aquí? ¿No le? Ahorita les grabo Mmm Aquí estamos ya Ahí está el Milo Aquí estamos comiendo Y ahora te lo Después de un rato Cuando que nos dormimos Pues ya estaba la comida Hecha por mi padre Aquí ya Estábamos activas Mi hermana me había puesto Una base De maquillaje De beauty creation Creo que se dice así Que para ver si era Mi tono de piel Y al parecer Creo que sí No me pinté las cejas No me pinté los ojos Nada Nomás era para calar La El tono de De la base En mi piel Ahí pues ya Estábamos sentados En la mesa Estábamos Platicando Y Se aventó Como un Aguachile Con camarones Crudo Y camarón Cocido Y pues ahí Les dejo el video Para que sigan viendo ¿Ustedes a su tostada Le echan mayonesa? Porque yo sí Siento que si Que si Mayonesa en la tostada No estoy comiendo Un ceviche Y pues Su respectiva Huichol Como debe de ser Ok Una pregunta Ustedes Los que comen Mariscos Se llenan Comiendo mariscos O dejan de comer Por Porque piensan Que ya llevan Muchas tostadas Porque Es como Te llena Pero tú puedes Seguir comiendo Si me explico El oro verde Ustedes Pongan aquí Los comentarios Ustedes Se llenan Realmente Con el ceviche O Dejan de comer Por vergüenza A las demás Personas Porque yo sí Yo sí Me chingo Varias tostadas La verdad Y más si es el ceviche Agua chile Yo me chingo Un chingo De tostadas Ya llegó el efecto De las cadenas A ver Las cadenas No tengo comida No Mi papá Nos preparó Un rico Y delicioso Agua chile Te duele Demasi Y todavía te quedas Chingando un burrito En la tarde ¿Crees que sí vas a poder? Sí Nos lo chingamos Pero ya Estamos aquí Te doy cuenta Que cuando vas Al dentista Hacerte tu cambio De ligas Así Ajustamiento ¿No se llama? Las primeras Tres horas No puedes tomar Supuestamente Agua Ni comer Nada Ah ok Si llevas Brackets despegados No puedes comer Una hora O dos horas Ni tomar agua Luego Como a ella O sea Si de por sí Si vas a un ajuste Normal Yo tengo los normales ¿No? Pero si vas Y Y te los acambian Y te cambian Las ligas Te duele O sea Sientes un dolor Ahora Imagínense Traer las La cadena Que trae ella Y dicen que es más doloroso Las cadenas Y se come Con las muelas De atrás Oiga Aquí todo esto duele La de enfrente duele Masticas con esta Ahí estás Te duele todo Yo ya llevo Creo que dos años Ya voy Yo voy para dos Dos y medio No yo voy como dos y medio Porque a los meses Ustedes se les pusieron Fue el mismo año Ajá A como los Yo los tenía La verdad Si hay una diferencia La de litro La de litro Cuenta 26 Y hasta cuenta 25 Es retornable ¿Cuánto mejor? Ajá ¿Este para qué lo usan? ¿Para qué lo usan? ¿Quieres uno más helado? ¿Quieres uno más helado? ¿Y compartimos? ¿Se va a chulo? Pero él sepa que la otra vez Pazada Huele a camarón Por las cáscaras No hay el camarón Que está en el caminillo Está congelado Ahí Está como el Tik Tok La que se va a agarrar los patos De su chingada madre La que parpadee Se quedan todos Yo siempre que vengo Siempre se los lavo No, si se los lavo Cuando andas de buena silla Miro todo Coge todo Ya No, nunca la voy a estar La voy a estar La voy a estar No, ya Me muero El otro Yo, yo, yo Yo estoy bromeando No, no 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 No ¿Qué onda? Pues ya salimos de la casa de mi papá Claro Ya salimos de la casa de mi papá Es triste Es triste como salir de la casa de mi papá A mí me pone como triste Ajá, porque lo deja solo Sí Pero pues sí Ahí estuvimos con él Bueno, pasamos a gusto Bien a gusto Es nomás porque no grabamos eso, eh Pero Estábamos bien a gusto Estos ya vamos dormidos Como cinco minutos, ¿no? Aquí O sea, tú como un poquito más Yo me estaba apenas como que dormiendo Mi papá y yo los estaba hablando Porque estaba cocinando O sea, estaba haciendo la comida Y mi papá estaba hablando solo en la cocina La mía sí fue la que se duermió más Sí, ella se acaba de despertar hace ratito Sí ¿Cómo estás dormida? Pero pues sí Ahorita Ya pues Ya cada quien Como dicen Aquí se rompió una taza Y cada quien para su casa Y pues ya Espero les haya gustado mucho este video Que Que se hayan distraído Un poco conmigo Este En este día Y pues sí No se olviden de darle like De compartir De suscribirse Creo que lo dije todo al revés Pero Ahí dejen su comentario Y muchas gracias a las personas Que me han estado apoyando Y pues Se agradece Se agradece Muchas gracias Y nos vemos en un próximo video Bye Bye